Música También debemos anunciar que el Partido Comunista de Venezuela y los frentes políticos de masa que orientan nuestro partido estamos desarrollando toda una ofensiva política y de masa revolucionaria como ya lo habíamos anunciado en el marco de las orientaciones del 30 y 31 Pleno del Comité Central en la aplicación de la línea de confrontar, deslindar y acumular para avanzar el Frente del Movimiento Obrero y Sindical de Profesionales y Técnicos del Movimiento de Mujeres de los Campesinos y Campesinas de la Juventud Comunista de Venezuela y sus instrumentos de lucha estamos en pleno desarrollo de esta ofensiva con movilizaciones que se están cumpliendo este fin de semana hubo alguna en Yaracuy en Portuguesa en Cogedes en Cogedes en Huarico aquí mismo en Caracas y este fin de semana también se realizarán algunas movilizaciones incluyendo la asistencia al evento del 85 aniversario del Partido Comunista de Venezuela y en este marco el Partido Comunista quiere reafirmar su solidaridad militante con los trabajadores y trabajadoras de la Red de Abastos Bicentenario quienes realizaron una combativa movilización el pasado día miércoles en horas de la mañana una movilización que dio como resultado que fueron atendidos por representantes del Poder Ejecutivo dos viceministros de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y del Ministerio de Alimentación atendieron a una representación del Frente de Lucha de los Trabajadores y Trabajadoras de Abastos Bicentenario que están en lucha contra la corrupción y por una transformación revolucionaria de la Red de Abastos Bicentenario planteando que no se queden solamente en esta operación gorgojo muy publicitada solamente en detener algún sugerente algún gerente sino que hay que ir hasta la máxima expresión de las mafias de la corrupción que se han enriquecido de manera ilegal y legítima en esta en todo lo que es la alimentación en manos del Estado venezolano incluso y en esto el Partido Comunista de Venezuela acompaña la solicitud hecha por los compañeros de Simbonatra y de los delegados y delegadas de prevención de la Red de Abastos Bicentenario los compañeros solicitan sea investigada la gestión del ex ministro Carlos Osorio y el PCB acompaña esa solicitud porque todo indica que existen vinculaciones reales concretas entre la gestión del ex ministro Carlos Osorio y quienes estuvieron al frente de la Red de Abastos Bicentenario y hoy en día están presos y también Pedeval entonces como estuvieron tanto tiempo haciendo de las suyas en estos establecimientos durante la gestión desde la gestión de Osorio y otras entonces es necesario no quedarse solamente en los operadores de la corrupción sino ir a los cabecillas como el Partido Comunista de Venezuela dice y lo asumen también en sus consignas los compañeros de Abastos Bicentenario que caigan los corruptos sean quienes sean estén donde estén y en este caso somos categóricos pero no quedarse solamente en la investigación en el procesamiento judicial de los que han robado a nuestro pueblo y han hecho profundo daño sino que además establecer un modelo de gestión que neutralice y acabe con todo el tejido de corrupción que existe en todo este sistema de alimentación en ese sentido el Partido Comunista apoya la propuesta de los trabajadores y trabajadoras de Abastos Bicentenario un modelo de gestión revolucionario de dirección colectiva y participativa donde participarían los trabajadores y trabajadoras con sus consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras participaría en las comunidades organizadas y participaría en los representantes del gobierno en una instancia de articulación de estos actores pero además el Partido Comunista de Venezuela reitera la necesidad de establecer un sistema público y desconcentrado de abastecimiento bajo control popular conjuntas populares de abastecimiento ejerciendo el principal protagonismo de asegurar una efectiva distribución y abastecimiento de bienes esenciales para nuestro pueblo derrotar el fenómeno terrible del bachaqueo del acaparamiento de la especulación que se prolonga con el tiempo haciendo daño a nuestro pueblo haciendo daño al proceso progresista de la revolución bolivariana y que hay que enfrentarlo con medidas profundas como lo ha planteado nuestro partido de manera reiterada en ese sentido una vez más instamos al Ejecutivo Nacional que en el marco de la emergencia de las políticas y planes que corresponden a la emergencia económica se establezca un sistema de distribución masivo a escala nacional público y desconcentrado con el control de las juntas populares de abastecimiento que venimos planteando reiteradamente habitco como lo know está ya pero tenemos toda laitud están ya ya podemos